hola que tal de nuevo amigos de Android Series soy Francisco Ruiz una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a vuestra casa en esta ocasión les traigo una comparativa entre el Moto G 2015 que hace bien poquito le hemos hecho la video revieve en exclusiva y el DoDE Valencia 2 Y100 Pro dos terminales que como os dije en la revieve este para mi ha sido una gran decepción de este 2015 en el que creo que Motorola ha abandonado un poquitín demasiado a su terminal estrella el terminal Moto G de la gama Moto G que sin duda es el gran éxito de Motorola de todos los tiempos y por el contrario tenemos aquí el DoDE Valencia 2 Y100 Pro que nos vamos a enfrentar uno con otro para ver si yo ayer tenía razón cuando os dije que yo ahora mismo prefería el DoDE Valencia 2 Y100 Pro que por tan solo 106 euros en contra de casi 200 vamos a poder disfrutar de una experiencia Android idéntica incluso un poquitín mejor en cuanto por ejemplo memoria RAM y memoria de almacenamiento interna pues bien ya estamos aquí con la comparativa entre el Moto G 2015 que está a la derecha de sus imágenes y el Valencia 2 Y100 Pro que está a mano izquierda de sus imágenes como podéis ver a primera impresión el Moto G 2015 como podéis comprobar si lo pongo así es un pelín más alto ya que cuenta con 11 milímetros de grosor con tan solo 9,3 milímetros que del Doggy Valencia 2 si en un principio pensábamos que este terminal ya era bastante gordo imaginaros el grosor que tiene el Moto G 2015 con 11 milímetros bien en cuanto a su aspecto como podéis ver estoy poniendo las pantallas a la par la pantalla del Valencia 2 llega desde aquí como podéis ver están a la par y llegan aquí a la par con la gran diferencia de que como podéis ver el cajón de aplicaciones en el Moto G está más para arriba lo que significa que esta parte de abajo de la pantalla es inservible ya que cuenta con los botones incluidos en la pantalla o sea botones que ya están integrados en la pantalla este tiene los botones debajo con lo que nos quedan las 5 pulgadas de la pantalla libres aquí nos quedarían de las 5 pulgadas más o menos 4,8 pulgadas libres o sea que en cuanto a la optimización de la pantalla sin duda un punto para el Doggy Valencia 2 y 100 Pro así como en su grosor que también es más delgadito bien las pantallas como veis voy a bajar la barra de notificaciones y las tengo al mismo nivel de brillo aproximadamente están al 50% como veis son las dos pantallas con resolución HD o sea que se quedan en 1280 x 720 píxeles queda muy buen resultado en estos terminales la batería del nuevo Moto G 2015 es de 2400 y poquitos miliamperios y esta se queda en 2200 pero yo creo que por las poquitas pruebas que yo he podido realizar con el 2015 van más o menos a la par quizás la batería del Doggy Valencia 2 está un poco más optimizada yo creo que daría un poquitín de mejor resultado otra de las cosas en la que les gana el Doggy Valencia 2 lógicamente 16 GB de almacenamiento 8 GB de los cuales aquí quedan 12 con algo y aquí quedan 4 con 51 creo recordar si clicamos al botoncito del multiusuario como veis aquí sale la información del que en teoría es el propietario tan solo lo estoy probando y si damos al Doggy podemos ver como tiene habilitada la opción de crear un nuevo usuario o añadir invitado esto en el Moto G no se puede hacer por la escasa memoria de almacenamiento interno recordar también que este tiene 1 GB de RAM y este tiene 2 GB este de aquí vale 199 euros y este de aquí tan solo vale 106 euros bien vamos a empezar ya con las pruebas puramente de rendimiento para ello vamos a ver abrir por ejemplo el test de Antutu en los dos bueno vamos a hacerlo a la vez vamos a esperar que cargue y lo vamos a hacer en los dos a la vez vamos a salir a salir de Antutu y quedar dos veces y vamos a entrar en el test de Antutu los dos al mismo tiempo entramos en Antutu 3,2,1 ya como veis la carga es idéntica en los dos aquí tengo guardado el resultado y aquí me tendría que ir a historial y podríamos ver como el resultado varía en unos 2600 puntos aproximadamente ya os digo que esos 2600 puntos son ridículos porque en rendimiento incluso para mí supera con creces el Valencia 2 Y 100 Pro al Moto G 2015 que para mí es la gran decepción de este año 2015 bien vamos a salir clicando dos veces hemos salido vamos a entrar por ejemplo a Google Maps entrando en Maps 3,2,1 ya los abrimos a la vez y ha cargado esta estaba sin abrir todavía no había estrenado Google Maps pero bueno más o menos han cargado a la vez aunque como podéis ver los tonos de la pantalla del Moto G 2015 tiran a ser tonos amarillentos tonos más pasteles en cuanto al Duggy Valencia 2 Y 100 Pro es un tono blanco puro es un tono más natural vamos a salir de nuevo y vamos a volver a abrir entrando en más en 3,2,1 0 abrimos los dos y como veis la carga es idéntica no hay diferencia entre uno y otro y recordad que estamos hablando de un terminal del doble de precio donde gana claramente el Moto G pues en que tenemos un terminal que es resistente al agua y con un sonido mucho mejor que el otro aunque en la prueba de sonido tampoco es que deje mucho que desear uno que el otro bien vamos a irnos para atrás de nuevo vamos a abrir The Ad Tiger 2 pero para ello antes vamos a ir a los ajustes y nos vamos a ir al juego de The Ad Tiger y en los dos vamos primero a Motorola vamos a darle a borrar datos para que empiecen a la misma vez o sea borrar caché y empiece la presentación en ambos ya he borrado datos en este y ahora me voy al The Ad Tiger de aquí información y de la misma manera borrar caché y borrar datos le damos a aceptar y vamos para atrás y ahora ya estamos en plenas condiciones de ejecutar el juego en igualdad de condiciones abriendo The Ad Tiger en 3 2 1 0 se ha adelantado un poquitín el Moto G 2015 que ya está en loading va un segundito aproximadamente por detrás el Doggy Valencia 2Y100 Pro pero vamos a ver al final cuál es el resultado por delante el Moto G 2015 todavía el Doggy está pensando vamos a salir aquí sin duda le ha metido un repaso el Moto G al Doggy que te cagas vamos pero impresionante la verdad vamos a hacerlo de nuevo ya desde esta pantallita que sería el principio del juego vamos a darle hacia atrás vale este no se puede salir vale ya hemos salido vamos a irnos a la multitarea o más que multitarea aplicaciones recientes vamos a salir y vamos a ejecutar de nuevo el juego entrando en The Ad Tiger 2 en 3 2 1 ya como veis tira un poquito mejor el procesador del Moto G 2015 pero es lógico este tiene un Snapdragon 410 con tecnología 64 bits y a 1,4 GHz 4 núcleos y este tiene un procesador un poquitín inferior es también de 64 bits el 6735P de Mediatek pero que tan solo corre a 1 Gb o sea no llega al 1,4 Gb ya que le está doblando el Moto G en este sentido es mejor el Moto G como podéis ver pero tampoco es una diferencia que podamos considerar abismal vamos a irnos de nuevo a la pantalla de inicio volvemos a entrar en la multitarea y vamos a quitar el juego este y vamos a acabar abriendo Angry Birds Go abrimos Angry Birds Go en 3,2,1 ya se abre más o menos a la vez va un poquitín antes el Moto G 2015 ahora se ha adelantado el Doggy Valencia 2 Y100 Pro para acabar más o menos ha ganado otra vez el Moto G 2015 pero como veis es ínfimo problema ahora se ha salido en el Doggy Valencia 2 Y100 Pro a la vez que se ha salido en el Moto G 2015 esto nos viene a decir que seguramente sea un fallo del juego sea un fallo que sea del juego no sea del terminal vamos a acabar mirando como rula el terminal y como veis si os no sé si os daréis cuenta a través de las imágenes pero voy a acercar un poco los móviles el tono vamos a poner así el tono del Moto G 2015 se ve un poquitín más amarillento se ve un tono más claro el del Doggy Valencia 2 Y100 Pro bien esto no es una revie para decidir qué terminales mejor que otros ya que como veis son dos terminales que van a la par en cuanto a calidad quizás me gusta más un poquitín más el diseño del Moto G 2015 y que cuenta con resistencia al agua aunque para mí esto no es importante su diseño así con el tacto gomoso es más atractivo al igual que su sonido es más también más de mayor calidad y su cámara un poquitín mejor tan solo un poquitín ahí vamos no vamos a hacer muy duro con el Doggy Valencia 2 Y100 Pro pero como veis el Doggy Valencia 2 Y100 Pro es un terminal que a día de hoy yo sería mi opción de compra antes de comprarme el Moto G 2015 ya que os digo que por el precio de un Moto G 2015 optamos a dos terminales de la talla del Doggy 2 Valencia Y100 Pro que ya os adelanté en la Reviex en Android 6 ya os adelanté que estaba llamado a ser el nuevo rey de la gama media baja Android y como podéis ver en este vídeo no creo yo que vaya muy desencaminado ni me haya equivocado pues bien ya habéis podido ver en la comparativa en la que hemos analizado a estos dos terminales hemos enfrentado uno con otro y vosotros sois los que vais a tener la última palabra vuestras conclusiones están al orden del día lo que quiero decir con esto es que a través de los comentarios del blog de Android 6 o del propio comentario de este vídeo vais a poder darnos vuestra opinión mi opinión es bien clara usando este teléfono y usando este otro o sea usando el Moto G 2015 y usando el Doggy Valencia 2 Y100 Pro yo a día de hoy me quedo con el Doggy Valencia Y100 Pro ya que por la mitad de precio nos ofrece una experiencia de usuario que nada tiene que envidiar el Moto G 2015 en el que podemos destacar como gran diferencia que tiene una cámara un poquitín mejor que la del Doggy Valencia 2 Y100 Pro y que por ejemplo este es resistente al agua y este no resistente al agua pero por el contrario este lleva una batería fija una única sim y este lleva batería extraíble que eso es muy importante ya que la podemos cambiar nosotros mismos comprando una batería que apenas nos llega a los 9 euros y bueno también cuenta con dual sim así que ya os digo dejadme por favor vuestros comentarios a través del blog de Android 6 o a través de los propios comentarios de este vídeo de Youtube y ya que queremos saber cuál es vuestra opinión al respecto si os ha convencido Moto G 2015 si os gusta más uno que otro todos los comentarios son bien recibidos y sobre todo no os olvidéis de dar un buen like un buen me gusta si os ha gustado este vídeo para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día tras día